MÚSICA ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Aquí estamos comenzando con otro programa de Noveno Chaker y como siempre, programas donde les vamos a ir contando todas las novedades del mundo del polo, como siempre, aquí en Noveno Chaker. Y hoy, programa especial, al menos esta parte, con estas magníficas imágenes de lo que dejó en el año anterior la llegada de la Dolfina a Lula. Estamos hablando de Arabia Saudita, este magnífico lugar que en los últimos años fue declarado como patrimonio histórico de la UNESCO. Y de esta manera, este conjunto de tierras ubicadas en las afueras de una de las ciudades más importantes de Arabia Saudita. Y allí, precisamente, es donde fue el equipo de la Dolfina para participar de este polo en el desierto, ubicado en la provincia de Medina. Históricamente, la ruta del inciencio y a Lula, la capital de Liyan, que está muy cerca de esta ciudad, a unos 20 kilómetros al norte. Y se encuentran estas ruinas de Egra, que fueron, como les decía, el primer sitio en el Reino Saudí declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por eso, con estas imágenes del año anterior, nos vamos a meter, ahora sí, de manera exclusiva, para ver la cobertura de este 2022. Y aquí estamos, llegando a este magnífico lugar, que el gobierno saudí considera que este área tiene que abrirse al turismo masivo. ¿Por qué? Debido a estas majestuosas e imponentes obras de la naturaleza, estas ruinas, invitan a que la gente que llega al lugar se asombren y puedan descubrir este gran lugar, como vemos que es a Lula. Aquí vemos, con algunos de los camellos que uno se encuentra cuando llega en el trayecto hacia este destino. Y precisamente, muchos de los turistas que también se sorprenden con estas vistas y las tumbas de Egra, con estas fachadas tan importantes. Y lo más importante, ¿no? Que es excelentemente conservadas y que forman parte del sitio de la civilización Navatea, mejor conservado en el sur de Petra. ¿Dónde? Esta es como la nueva Petra, por decirlo de alguna forma. Es un lugar que vale la pena visitar y son 22.000 kilómetros cuadrados de tierras donde se encuentran estos grandes aportes de la historia preislámica, con esta civilización Navatea, que también finalmente construirían tiempo más tarde en Petra, Jordania. Esas tumbas que también se encuentran tan bien conservadas. Y en a Lula que se puede hacer de todo, ¿eh? Porque hay muchas opciones para disfrutar, no solamente la visualización de estas piedras tan imponentes, sino también en los últimos tiempos, a Lula ha desarrollado contenidos para que se puedan vivir muchas aventuras, como por ejemplo practicar senderismo por la ruta del Madaquil. También, por supuesto, aventuras en bicicleta y como vemos en estas imágenes, los restaurantes que se armaron en la zona para los distintos eventos que se hallen allá. Uno de los senderos más llamativos de 14 kilómetros que también asegura en bicicleta poder disfrutar de estos lugares. Y, como veíamos antes de hablar de la cuestión ecuestre, el vidrio en estos grandes salones que se hicieron en los últimos tiempos y que ya están inaugurados, espejados en el medio del desierto, que es precisamente el más grande del mundo que aquí estamos viendo y está reconocido por el libro de Récord Guinness como el edificio de espejos más grande del planeta, el Maraya Concert Hall, que está ubicado en la mitad del desierto de Alula, en Arabia Saudita. Pero ahora sí, llega el momento de irnos al sector donde el equipo de La Dolfina, la vuelta de La Dolfina, los jugadores que tantos triunfos han tenido en Palermo, estamos hablando de Adolfo Cambiasso, de Perón Stirling, de Juan Martín Nero y también, por supuesto, de Pablo McDonough, que viajaron a este magnífico lugar y en el mes de febrero, no juntos, sino que separados, están participando de esta nueva exhibición y torneo de polo en el desierto y sin lugar a dudas, Alula es el lugar que los recibe, lo hemos visto aquí en el programa, durante el abierto argentino de polo, los jugadores de La Dolfina realizaron la presentación y aquí, mientras vemos algunas de las obras imponentes en el desierto de Arabia Saudita, en Alula, que sigue y día a día recibe a una mayor cantidad de turistas extranjeros, recordemos que es un proyecto de regeneración sostenible y Alula que aspira a convertirse en uno de los destinos para los amantes del arte, la cultura, el patrimonio y la naturaleza del planeta. Pero bueno, allí precisamente es donde ingresa el polo también como uno de los eventos de promoción y a lo largo de dos días, con la presencia de algunos de los mejores jugadores del mundo, los equipos de Alula, el equipo de Richard Mayer, el equipo de Bentley y el equipo de Saudi que están participando de este gran evento. Por la noche, sorpresas también, porque Alula tiene de todo, como vemos, en este caso, en vez de fuegos artificiales, que por supuesto con el sonido pueden llegar a causar, y en la utilización del fuego también, algunos daños en la zona, los drones son los nuevos protagonistas de la tecnología nocturna y como vemos en Alula, la tecnología también que forma parte del show. Así que es uno de los destinos que vale la pena conocer si alguno viaja para aquellos sectores. Recordemos que en el polo hay mucha actividad en el continente asiático, sobre todo en Dubái con la actividad. Y la noche, como vemos tras el atardecer, en Alula con estas iluminaciones de las grandes rocas, que sin lugar a duda también es uno de los lugares que vale la pena conocer. Y los caballos, siempre presentes, aquí dentro del hall que hablábamos hace un rato, del lugar espejado más grande del mundo, una gran cantidad de recitales que se realizaron en los últimos meses, porque Alula está viviendo todavía su etapa de inauguración con muchos contenidos, y como les decíamos, el polo precisamente es uno de ellos. Y el equipo de Alula con la presencia de Adolfo Cambiaso, Mohamed Al-Haptur, y el príncipe Salmón Bin Sultan Bin Salmón Al Saud, en frente estarán los equipos de Richard Mayle con Nur Abu Cuadra, Meriza Gansi y Pablo McDonough, también la formación de Bentley, con el prince Abunderman Bin Faisal, jugando junto a Jean-François Decaux y Perón Stirling, y en el equipo de Saudi, el prince Sultan Bin Khalid Al-Faisal, con el jugador Juan Martín Nero, además del príncipe Salmón Bin Mansur, Al Saud también jugando juntos. Bueno, lo importante es el crecimiento del deporte, el crecimiento del polo, sabemos que no es el polo tradicional, sino que es en el desierto, y una gran cantidad de gente estará presente allí, de hecho, los tickets totalmente vendidos, sold out, completo, para poder disfrutar de este Alula Desert Polo, el 11 y 12 de febrero, en Arabia Saudita, los jugadores que ya se encuentran allí, y como vemos, algunas de las imágenes espectaculares de lo que este destino, como es Alula, invita. Una región con cinco distritos, con hotelería, un laberinto de edificios y de oasis, que vale la pena conocer, como este centro arqueológico fascinante, como decíamos, el edificio espejado más grande del mundo, y lo más importante, el patrimonio de la humanidad, que como vemos aquí, es un destino realmente único, que cuenta con una gran cantidad de contenidos, a lo largo de los últimos meses, y de los próximos también, porque Egra es un punto de encuentro, entre la ruta de la seda, y la ruta del incienso, y por supuesto, el Polo no podía estar ajeno, en este evento, que contará con cobertura, de Polo Hub, y por supuesto, aquí en Noveno Chaker, también, vamos a poder disfrutar, de las mejores jugadas, las mejores imágenes, de este lugar único, y con los jugadores de la Dolphina, allí presentes. Recordemos que claro, Pablo McDonough ya no juega más en el equipo, Juan Martín Nero, se había ido, pero ahora retornó a la formación de la Dolphina, a partir de este 2022, pero lo importante aquí, es que los jugadores argentinos, siguen difundiendo este deporte, en este caso, en un destino, que por supuesto, es visto en distintas partes del mundo, y de esta manera, nos vamos a la pausa, con las imágenes, de los jugadores, y el polo, en el desierto, en Alula, Arabia Saudita. ¿Qué se necesita para ser un líder? Algunos dirán, años de experiencia, o coraje, para guiar a los que te siguen, por los caminos más arriesgados, Rami la Dolphina. Todos soñamos, con dejar un legado, el de Jeep arrancó, hace 80 años, y el mío, hace 45, y hace 9, que somos parte, de una misma historia. Mi aventura empezó, imaginando lo que quería, tener un equipo, ganar un torneo, ver la cancha llena, y el público alentando. Todo esto que imaginé, se multiplicó. Mi legado se convirtió, en la aventura de toda una familia. Calidad y distribución, en la fabricación de culturas, y accesorios para polo. Envíos al interior y exterior. Miguel Acuña, Zadlery. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, veníamos jugando la verdad que muchas prácticas en Cañuelas con el Lolo, jugábamos todos los días, apenas llegamos, con Luquín lo mismo, con el mismo equipo y surgió, le dijimos al Lolo para jugar San Jorge. Y la verdad que está viejo, che, con tanta juventud. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué va a estar viejo, no? Le dijimos para jugar y armar un equipo divertido y se reprendió. Y ahora, después de esto, una vez que ganaron, ¿qué proyectan? ¿Se habló antemano de decir, bueno, si ganamos tal cosa? No, 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 no se habló nada. ¿Paso a paso? Sí, paso a paso. Hay que ir con el tiempo. Bueno, ¿y cómo te ves ahora para lo que es el inicio de la temporada, que ya arrancó bastante bien con lo que sigue? No, ahora vamos a ver cómo siguen, cómo van, hay que ir poniendo los caballos, arrancar con las prácticas de equipo. Y nada, ahora nos queda el jockey, que va a ser muy divertido, la verdad que hay unos equipazos. ¿Con quién vas a jugar? Voy a jugar con Diego, Jejo y Luquín, Monteverde. Ah, lindo. Sí, y después ya arrancar la triple corona con todo. Bueno, con ansiedad, me imagino. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo fue el año pasado? Que fue un año medio difícil para todos, ¿no? Sí, el año pasado fue un año muy difícil, pero la verdad que se pudo jugar al polo y eso estamos muy agradecidos y estuvo muy divertido también. ¿Y con el tema colegio, cómo vamos? Con el tema colegio, bien, la verdad que me va bien. ¿Sí? Sí, me va bien. ¿Y cómo haces con los viajes, con la pandemia, con todo? Viajamos con una maestra a todos lados y hacemos en casa y mandamos todo online. Ah, bien. ¿Buenas notas? Buenas notas. ¿La maestra buena dibuja ahí algo o es seria? No, no, es seria, seria. Es seria porque mamá me mata, si no. Ah, bueno, bien, entonces. Me alegro que te vaya bien en todo. Éxitos. Gracias, muchas gracias. Bueno, seguimos con mucho más Noveno Chackers. Bueno, y por supuesto, no podía quedar afuera el programa de hoy, Barto Castañola. Felicitaciones por este torneo, por este equipo que formaron, que realmente fue muy divertido. Muchas gracias. No, la verdad que recontento de arrancar ganando el primer torneo de la temporada. Es tremendo con mi viejo, con Poloto, mi primo, y Luquín, que es un amigo. Nada, por el amor. Bueno, me imagino. Pero ¿cómo fue dentro de la cancha? Ahora, no sé si tu papá en tu casa también nos caga gritos todo el día, pero adentro de la cancha se hace sentir. Y la verdad que sí, te grita bastante, pero está bueno para mantenerte concentrado todo el partido, porque por ahí, cuando él está afuera, nos pasa que por ahí tenemos momentos que nos desconcentramos y por ahí teniendo a él adentro, a veces no te deja desconcentrarte el segundo. ¿Y cuando ahorita desde afuera te desconcentra o te concentra? No, nada, afuera no pasa nada, no le damos bola. ¿Escucha o no? Se escucha, no, estás tan metido que no sé, no le das ni bola, imagínate. Pero la verdad que creo que nos sirve bastante eso. ¿Y cómo se proyecta ahora la temporada? No, y bueno, ahora estoy jugando el metro mediano, estoy jugando el hockey, y después arrancamos la triple corona. Ah, y tenemos el juvenil también. Así que nada, a encarar todo lo que viene con todo. ¿Tu hermano? Mi hermano llegó hace unos días de Francia, está en cuarentena, así que nada, en unos días ya sale de cuarentena y arrancará a jugar práctica, y nada, a encarar el juvenil y la triple corona. ¿Lo van a sumar, van a renovar el VGT con la juventud o no? ¿Va a seguir este equipo como se mantuvo hoy en este torneo? Sí, no sé, no sé, vamos a ver qué pasa acá en un tiempo, pero... Nada, el equipo ya, hace dos años jugamos un torneo, que ganamos el metro mediano con este equipo, con el VGT en vez de Lolo, y nos quedamos de risa, así que veremos si jugamos algo más adelante. Bueno, ojalá, vamos a ver. Estaría bueno, la verdad es que, tío, gracias. Continuamos con Noveno Chaker, ahora con otro de los protagonistas de la tarde del día de hoy, Tomás Panelo, que no está en el mejor de los moods el día de hoy, está resoplando detrás de cámara, pero bueno, esas cosas pasan. ¿Estás enojado? ¿Qué es lo que te pasa en este momento? No, 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 me hubiera gustado estar un poco más cerca del tanteador, pero no, no, es cosa que pasa. ¿Qué crees que llevó al desempeño del equipo en el día de hoy? No, ellos, ellos la verdad un equipazo, y nosotros un poco suelto, podríamos haber jugado un poco más ordenado, pero bueno, hay que aprender y mejorar esos detalles que son importantes. ¿Crees que Lolo sumó a este equipo de los chicos de la creatividad? Sí, Lolo, la verdad que hace jugar, hace mover bien la pelota para donde tiene que ir, hace jugar de primera, ordena mucho al equipo cuando ataca, cuando defiende, él sin la pelota, la verdad que juega, bueno, hay como cambios, como Luca, él, Mariano Aguer, todos esos flacos, la verdad que juegan impresionantes. La experiencia pesa a la hora de salir a la cancha. Sí, sí, la verdad que sigue jugando muy bien, y bueno. A pesar de los kilitos que tiene hoy. Y los chicos la verdad que son buenísimos. Bueno, ¿y cómo sigue ahora la temporada? Yo juego la Cámara y la Municipalidad con Benja, mi hermano, Raúl y la Placetti, y Santi Cerná, así que vamos a estar ahí. Y en la temporada afuera, ¿cómo te fue? En Inglaterra tuvimos una temporada tremenda, y después me fui un mes a España a bancarlo. ¿Las regiones? Sí, un poco así. Así que nada. ¿Contento? La mandaste bárbaro. Sí, la pasamos bien. Qué bueno. Bueno, ¿estás contento con el presente que te toca vivir? Sí, hay que seguir metiéndole. Estoy tratando de buscar caballos, que es lo que creo que es algo importante, por lo menos para mi organización. Hoy estoy enfocado en buscar caballos y montarme lo mejor posible. ¿Qué es lo que te falta hoy para seguir creciendo, además de los caballos que acabas de nombrar? No, muchas cosas. Hay que seguir concentrado y trabajando. Bueno. ¿Tenés algún equipo ideal en tu cabeza que te gustaría formar? Sí, lo voy a dejar en mi cabeza. No, tiralo, a ver si eso se cumple. No, no, no. Hay que seguir, voy a... Paso a paso. Sí, paso a paso. Bueno, Tommy, felicitaciones. Gracias. 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 Y de esta manera vemos que la gente ya se está retirando del podio, se está acabando el programa de hoy también. Y nosotros ya saben que nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo todo lo que pasa alrededor del mejor polo del mundo, aquí, allá y en todos lados, como siempre les digo, juntos. Ahora sí, no queda más que despedirnos. Les mando un beso enorme y un abrazo para todos. Chao. 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 Chao.